Música Durante décadas Don Emeterio y Doña María se han apoyado el uno al otro Pero la salud de ambos se ha deteriorado Ahora este matrimonio de la tercera edad pide de su ayuda A Don Emeterio y a Doña María el tiempo les ha pasado factura Ellos son un matrimonio de la tercera edad que durante décadas Se han apoyado el uno al otro pero actualmente requieren ayuda El señor Emeterio de 72 años perdió la pierna a causa de la diabetes Y asegura que la pensión que recibe apenas le alcanza para comer Él requiere de una prótesis para poder caminar y ser independiente Perdí la pierna por lo de diabetes Y ya fue el seguro y ya ahí me operaron Pues si me dan ganas de caminar pues para salir Ya caminar pues O sea Hacerme el ánimo Por su parte la señora María de 68 años está enferma del corazón Y dice que apenas puede caminar Por eso requiere con urgencia de una andadera Si es que me canso y no puedo caminar bien Me ocupo de agarrar de las paredes así porque me ando yendo de lado El matrimonio de la tercera edad vive en pobreza en la colonia Francisco Villa Por eso solicitan apoyo por este medio Con imágenes de Francisco Monroy Marilín Sicilia Noticieros Televisa Y bueno hasta aquí con lo más importante ocurrido en esta jornada de inicio de fin de semana Trini Así es, ya es viernes Nos vemos y escuchamos el próximo ¡Suscríbete!